El secretario de Hacienda será Carlos Manuel Muzúa Macías. Carlos Muzúa pidió una licenciatura en Matemáticas en el Tecnológico de Monterrey, una maestría también en Matemáticas en el Centro de Investigación de Distributos Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, así como una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Carlos Muzúa es investigador nacional del nivel 3 desde el 2004 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2007. Ha publicado ocho libros de Economía, fue profesor, investigador en el Colegio de México, y yo como secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Ha sido consultor en varias ocasiones para el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como consultor privado para varias empresas mexicanas en materia de comercio internacional. Actualmente es profesor titular de Tecnológico de Monterrey. Y sentí que era continuismo, continuismo. ¿Era negocito? No, era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia. También discrepancias en el manejo de la Banca de Desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la Banca de Desarrollo y no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias entre ellos, notorias. Entonces, uno de los personajes es Romo. ¿Sí?